pues vamos a hablar de un jugador y de un tema que me tiene la verdad bastante caliente y enojado este tema es marco asensio vamos a ver marco asensio tú la temporada pasada la acabaste como la acabaste sin jugar porque barbel y rodrigo ponían más ganas tienen más talento y lo hacen mejor que tú en el verano tuviste un veranito bastante movidito porque se te subió a la cabeza que eras una estrella se te olvidó que estabas en el real madrid empezaste a decir al club que te querías ir que cuando llegó una oferta que sea buena para los dos que te ibas a ir y al parecer te diste cuenta que sólo llegó una oferta del manchester united que te daba que proponía 30 millones o sea que no te quería ya ya ahí empezaste a ver un poco la realidad que no te querían tantos club como tú creía bien luego al final no decidiste y no sé por qué porque la oferta estaba ahí decidiste no irte porque tal vez te diste cuenta que en el united tampoco ibas a jugar porque estás ancho por un lado y ahora ficharon a anthony y vas a hacer su frente de anthony lo más seguro y estás viendo como en el madrid rodrigo sigan un nivel muy alto y valverde sigue a un nivel muy alto y tú no llegas no estás llegando por la razón que sea a ese nivel no se sabe por qué el entrenador te apoyó después del mercado que tuviste con los comentarios empresa que hiciste cada vez que hay una rueda de empresa dijiste que que estaba buscando equipo que estaba viendo para irte creyendo también seguro que luís enrique te va a poner como titular en la selección pero bueno ese es otro tema a lo que yo quiero venir es en el partido de hoy de real que el real madrid ganó 4 a 1 contra valencia le quedaba un cambio a ancelotti un solo cambio y lamentablemente lucaba que se lesiona que tiene que hacer que hacen celos y ascencio ya estaba calentando porque el ascencio que vendrá pero al lesionarse de lucas vasque que es un incidente de cual el entrado no tiene control nadie tiene controles son cosas que pasa ancelotti decide puede usar el último cambio para meter a carvajal cosa que es lo más normal del mundo y que haría a cualquier entrenador que entre en un club normal vamos y el señor ascencio que hace pues que empieza a poner carita que empieza a darle patada a las aguas del enojo y tira el peto al suelo oa la silla porque lo tiró y se pone como se planta con una cara y de brazos cruzados como en plan a este chaval se le olvidó en qué club está jugando pero ascencio quien se cree quien se crea ascencio para poner caritas o sea azar que es mucho más jugador que ascencio que han conseguido muchas más cosas que ascencio no pone cara en todo este tiempo que lleva en el banquillo porque sabe que tiene que entrenar sabe que va a llegar su oportunidad y ascencio que está ahí porque está en el banquillo por una razón que la razón en la becada día porque cada vez que entran rodrigo y valverde marcan goles y ayudan al equipo a ganar él sí puede hacer caritas ascencio que se le bajen un poco los humos que está jugando en el real madrid que estás jugando en el real madrid chaval así que cálmate un poco pide perdón a tu compañero y aprende a comportarte cuando hay cámaras delante si estás enojado si estás enfadado lo dices en privado en el vestuario con todos los compañeros pero no venga tú a poner ahora un mal ambiente porque el señorito ascencio no está jugando y no es que no no es que no te han puesto es que no se ha podido por la circunstancia de partido así que hay que pensar un poco antes de hacer la cosa que no no ha sido la estrella que ibas a hacer así que bajar un poco ascencio cálmate que esto acaba de empezar esto es muy largo y puede que te quedate así mundial si sigues así si sigue con ese comportamiento ponte a entrenar ponte a trabajar trata de alcanzar a rodrigo trata de alcanzar a barbende y cuando llegue tu oportunidad lo demuestras en el campo porque así lo que estás haciendo no vas a llegar a ninguna parte a ninguna parte yo siendo echelote para el próximo partido te mando directamente a la grada fíjate lo que te digo para que te lo piense para que te lo pienses un poquito y vea que las cosas no son como tú crees y es que cuando un jugador se comporta así en un club aunque no sea el real madrid ya de por sí eso me hierve la sangre pero cuando lo hacen el real madrid un club que tú sabes lo difícil que triunfa en el real madrid estás ahí sentado en el real madrid y encima empiezas a poner carita como si no te han puesto en la final de la champions cuando un partido de liga y que se ha lesionado un compañero en vez de ser tan egoísta y solo pensar en que no ha jugado preocúpate por tu compañero a ver si va a poder jugar en todos estos partidos que vienen pues eso que lo has hecho muy mal asensio espero que rectifique que te dé cuenta de lo que has hecho y que pidas una disculpa a tu compañero pues eso es todo por hoy gente de fútbol gracias por los likes por el apoyo que siempre se agradece cuidaros hasta la próxima chao un saludo 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 un saludo